Capítulo 17 en las buenas y en las malas Grabé el gameplay La verdad, esta es mi lengua a la traba Grabé el gameplay Pero Uy, mira una bandera El asunto es que se grabó el puro gameplay Pero no se grabó el audio de la voz Así que, bueno, en realidad La parte buena de la historia es que el gameplay no tuvo Muchas Muchas cosas interesantes Solamente la parte final del gameplay fue interesante Todo lo demás fue estar buscando un libro que Que se tardó mucho, ¿no? El gameplay duró como 25 minutos Y de esos 25 minutos como 18 Fueron de estar buscando el libro Y lo demás fue los últimos 7, 8 minutos 10 minutos fueron de De historia Que la historia sí era bastante relevante Porque resulta que la dueña de la mansión era una viejita Que conocía a la madre de Nathan y de Sam Y que tenía un diario de su madre En el que hablaba de Avery También hablaba de De un tal Sir Drake Algo así En pocas palabras Sale la historia de por qué estos tipos Sam y Nathan Decidieron ponerse como apellido El Drake Porque su apellido original era Morgan Ya Les conté todo lo que se perdieron Claro Ay, pues qué cosas Muy ocupada tratando de encontrarme No vio ninguna torre Este río ¿Qué río arriba? Bien, bueno Yo la voy a seguir porque ella sabe exactamente dónde estamos Yo no Estoy norteado porque si recuerdan en el episodio anterior Me metí un trancazo en la cabeza Y si no hubiera sido porque Elena me encontró Quién sabe qué habría sido de mí Me hubiera violado un Una manada de Cheetahs O jaguares O algo así Aunque no hay manadas de esos, ¿verdad? ¿Te explicó Sally lo que sucede en este lugar? Sí Una manada de monos Henry Avery Cuatro millones Doce fundadores Cientos de colonos ¿Algo así? Sí, eso es prácticamente todo Charlamos durante el vuelo hacia aquí Sí, imagínense Si no hubieras llegado Elena Hubieran llegado una manada de monos Ahí de esos changuitos Que se veían brincando por todos lados Y me hubieran sodomizado Mientras yo estaba inconsciente Una jaula Vaya ¿Una prisión? ¿Eso es un ascensor? ¿Eso? ¿Un ascensor? Seguro que Avery reclutó a los mejores ingenieros de la época Vaya, vaya, vaya Sí A ver Es probable Debe haber alguna forma de llegar hasta allá Con mi cuerda no creo Pero igual si me dejo caer por aquí No No dudo mucho que sea por allí Debe ser por este lado Debe ser por acá A ver Voy a subirme Elena Elena Si vienes conmigo A lo mejor alcanzamos a llegar Entre los dos O si sabes saltar Que debería esta mona saltar Por sí sola ¿No? Llegamos aquí Aquí sí puedo lanzar cuerda Ah, no Ah, una camioneta Ahí está el auto Solo debemos llegar hasta ahí Bien, ¿qué crees? ¿Por dónde? Bien, veamos qué hay ¿Por dónde llegamos? ¿No hay por dónde colgarse? Pues Elena ya se cayó Así que yo también Si se aventó Elena ¿Yo por qué no? ¿No? Ya parece que voy a ser más cobarde que ella No, no, no Me puede partir la cara la La muchacha del episodio anterior Pero más cobarde que Elena No voy a ser Aquí tengo que demostrar mi valor Valor sobre todas las cosas A ver, ¿por dónde subimos? ¿Por dónde subimos? Igual por aquí Ah, muy alto Busquemos otra forma de subir No puedo subir Igual esta piedra Si se pudiera empujar Que no creo que Nathan Tenga la forma Que tenga la fuerza suficiente Como para colgarse ahí Así que Podría ser No Está demasiado alto esto Definitivamente Tengo que buscar algo Para ponerlo en ese lugar Y así poder trepar Hasta allí Debajo de la cascada Detrás de la cascada Refrescante Tiene que haber algo por aquí No es hacia allá A ver, yo creo que Por allá no me puedo subir Porque Elena ya me habló Que viniera de este lado Oh, ok Aquí está la escalera Que vi desde allá abajo Bien ¿Subes? Eso Ah, somos una Una pareja Pero perfecta Hemos hechos el uno para el otro El único problema Sí, gracias ¿Quién sabe? Gracias por echarme a perder Mi única forma de subir Encuentra una caja allá arriba O algo Para que pueda subir A ver si encuentras algo Que pueda usar Una caja De pura casualidad Un tambo de basura A ver, pues aquí espero A ver, a qué horas Creo que sí encontré una caja Mira De pura caja ¡Ey, ey, ey! Casi me la partes Elena, antes de aventar las cosas Fíjate, por favor ¿No? O sea, nada más es un consejo Sería un consejo Nada más A ver Dice que Puesto aquí Lesión esto Y ahora sí Jala No Primero me tengo que poner en tierra Si no, ¿cómo? Aquí en tierra Bien Desde aquí ya puedo jalar Jala Jala Bien Ahora para adelante Y para atrás Bien Ahora para adelante Y para atrás Listo Ya tengo mi caja Ya con esto la hago A ver Para adelante y para atrás Bien De hecho creo que ya está En la posición correcta Pero vamos a acercarlo un poquito Por si se necesita Ahora sí Llegamos Ahora Para acá Bien Me cuelgo para acá Trepas Y trepas Ya hacía tiempo que no usaba ese piquito ¡Ey! ¡Buen salto! Nada más ¿No? Bien hecho Nate Hacer enojar a una chica así Idiota Bien hecho Nate No andes haciendo enojar a una mujer Que tiene la capacidad de aventarse un salto de esa magnitud A ver ¿Aquí hay un tesoro? ¡No puede ser! ¿Y me va a llevar el río? ¿De verdad? A ver Aquí me cuelgo Bien Todo salió perfecto ¡Estoy bien! Sí Estoy muy bien El único problema es que de aquel lado había un tesoro Que creo que ya no encontraré nunca ¡Sí! ¡Sí! Entendido Bien Ahora Por un poco que me la parto Nate No hay un episodio en el que no esté a punto de De caerse No sé cómo vive así Ya se hubiera muerto de De diabetes O algo ¿No? En la vida real Son demasiadas emociones Parece que no hay salida Bien Tal vez el ascensor aún funciona Lo dudo Tiene 300 años Sufrió el clima Es decir ¿Quién sabe si alguna vez Oh mira Funciona Ah mira Sí funcionó ¿Quién sabe cómo? Pero funcionó Mira El ascensor es de madera Pero acá el mecanismo de metal ¿Qué va? ¿Qué va? Se nota que sí contrató a los mejores ingenieros del mundo ¡Uy! ¡Uy! A ver ¿Por aquí? Siguiente piso Ropa de húmedo Subimos El hecho de que funcione es Algo increíble Eso sí eh ¿De qué hablamos? Eso Que ni qué Señorita Elena Yo estoy de acuerdo contigo El hecho de que este ascensor funcione Después de tanto siglo Es Bastante impresionante Y más porque es de madera O sea Ni siquiera uno de metal Hasta uno de metal Dudarías que siguiera funcionando Después de 300 años Este es de madera Y sigue funcionando ¡Hombre! ¡Ah! ¡Cay! No, no Espérate Nathan Yo me quería colgar en aquella Tabla que está allá arriba Pero No se pudo A ver Entonces era por acá Por aquí ¿Ve qué rajota le hice al A la monta A la barranco este? A ver Por aquí Por acá Me dejó caer Me clavo ¡Uy! Mira otra rajadota A ver Ya encontré enemigos Esto pinta bastante mal ¿Eh? Bastante ¡Uy! Ya me vieron Ya me vieron Ahora tengo que hacer Algo ¡Bien! Yo no lo alcancé a matar Pero Qué bueno que tengo una esposa Lo suficientemente valiente No es nada Rafika A ver Esta Rafika Debe ser un poquito buena El arma No, mejor me quedo con la 45 Prefiero quedarme con la 45 Ya tengo más experiencia con esa Será más fácil verlo desde un punto elevado Sí Buena Ya veo por dónde A ver Aquí subimos Subimos Y subimos Al menos estamos haciendo ejercicio, ¿no? Sí, claro Claro, Nathan Ejercicio sobre todas las cosas Luego un salto de fe Hacia acá Y aquí Es el lugar justo y exacto Lugar elevado Conseguido ¿Es lo suficientemente elevado O más elevado aún que esto? No, pues creo que más elevado Porque Ya estoy aquí Y el Nathan se ve inconforme Como que todavía le falta subir más A ver, Elena Muéstrame el camino No, no te creas Ya lo vi Ya vi por dónde Hablen más fuerte, monos Al cabo que no los oyen desde allá Recuperemos el coche ¿Ya lo vieron? Acaban de descubrir dónde está nuestro vehículo Marcamos a este ¿Cómo se marcaba? Ok Con este 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 Márcalos Márcalos a todos Ahí hay otro marcado Creo que son todos Estoy seguro No estoy tan seguro Pero bueno Hay un francotirador Ese es el que El que podría ser más castroso Que todos Aquí lo único que me quedaría Sería dejarme caer por el río este A ver Dejemos que la corriente me lleve ¿No? Hacia acá Hacia acá Hacia acá Y luego brincas Y luego aquí No me puedo esconder Pero Si llego aquí En este punto Si me escondo Aquí si me escondo ¿No? No sé cómo Pasé por allí Pero pasé A ver Voy a tratar de matar Al francotirador No es que está Demasiado lejos todavía Vamos a rodear un poquito más La zona A ver si Uy Uy No No me ves No me ves Menos porque estoy colgado Del otro lado El francotirador Ya están dando el pitazo Que venimos de este lado Pero tú tranquilo Tú tranquilo Voy a esperarme A que ese tipo De ahí enfrente Se voltee Para poder matar Al otro Que está junto Al explosivo Tal vez podría ser La mejor técnica Sí, claro Nada más que el francotirador También me la está haciendo De tos Dale, dale ¡Bien! Y muerto Ahora te escondes Y vamos a subir Rápidamente Por el otro Que está acá Híjole Ahí hay otro tipo Ese no lo había visto Pero ya lo vi Marcado Subimos Subimos Hay que rodear Un poquito Sí, sí, claro Mejor prevenir Que lamentar Mientras esté el francotirador No me voy a animar A rambearle ¿Saben? El francotirador Es el que sí me podría hacer Un poquito complicadas Las cosas Así que Vamos a trepar por acá Por aquí Y por aquí Y por aquí Este tipo Ya se muere Miren ¡Adiós! ¿Alguien me dio? No, 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 nada ¿Estás ahí? ¿No me viste? No, no estoy aquí ¿Quién te dijo que yo estaba aquí? ¿Quién te lo dijo, eh? ¡Adiós! ¡Eso! Le rompes el cuello Y es la forma perfecta De deshacerse de tu peor enemigo Sigue habiendo demasiados puntos Y demasiadas flechitas A mi alrededor Así que Tengo que llevar esto tranquilo Ya Agarré dos granadas Con eso me siento Un poco más tranquilo Con las granadas En mis manos Aquí está este tipo Voy a intentarlo Voy a intentar tumbarlo ¿Creen que pueda? ¿Podré tumbarlo? A ver A ver Es que estos monos No sé si se puedan matar en sigilo Un minuto No me esperaba eso ¡Sí! ¡Ya me vio! ¡Un tirador! ¡Agállate! No, pues sí Ya es lo único que me queda Es que Creo que ese mono No se podía matar en sigilo Quise intentarlo Pero desgraciadísimamente No se pudo ¿Saben? Se mueve ¿Por qué? No avanza el Nathan Mientras está aquí colgado Acá hay quien está disparando A mi derecha A mi izquierda Debajo Justo debajo De mi izquierda Hay que subir Aquí al vehículo Elena ¡Vamos! Vamos al vehículo ya ¡Vamos! Así a la brava ¡Vamos! 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 Están a punto de matarme Creo que Mejor debí Sí Debí despejar un poquito La zona antes de comenzar Con la huida Es que me dijo Que me subiera Y yo quise Hacer caso ¿Saben? Dijo súbete Y yo bien obediente Pues me subí Hay otra vez Marcar todos los objetivos Uy Este por poco Y me ve Este por poco Este por poco Está el francotirador Allá arriba Bien Marcado Marcado Y ahorita Por lo pronto Ellos ya están Vamos a aventarnos Por aquí Y cuélgate aquí No, no, no No me ves ¿Será capaz De aventarse? No No creo No creo Que se aviente Ponte a cubierto Nathan Igual si me la rambeo Ya de una vez Por todas Aquí, bien La Helena también Me va siguiendo Bien loca A ver Hay que marcar A ese tipo de allá Hay que aventarnos Un salto Hacia acá Y escondido Esperamos nuevamente A que se voltee ese Y ya Como ya Lo intenté una vez Y fallé Lo demás Que me queda Es así Rambeando Muere uno Adiós Y muere el otro Podría echarme a este A ver si este Si se puede tumbar Es que según yo Se podían tumbar Así, miren Eso Así exacto Y me quedé con la metralleta Para terminarla A ver, ven Ven, sí Sí ven No, no es cierto ¿Cómo? ¿Cómo lo vio? Si se cayó al barranco ¿Cómo es posible Que lo haya visto? Uno menos Ya Por andar de chismoso Eso le pasa Bien, segundo intento Y creo que ahorita Vamos mejor que la vez pasada ¿No? Vamos a trepar aquí Vamos a rodear Igual que antes Porque creo que El lugar más seguro Es este A ver Van a intentarlo Es que tengo la duda De si este mono Tengo las granadas No Las granadas Las olvidé A ver Elena Con permiso Es que olvidé las granadas Que están aquí abajo Y son cruciales Para esta misión Crucialísimas Eso estuvo cerca A ver Aquí agarramos una Sube Agarramos dos Bien Es que está el francotirador Me quiero deshacer de él O del de la armadura Utilizando las granadas Así que vamos a subir 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 Bien Ahorita por lo pronto Igual A este Creo que la aventé En buen lugar No Creo que ni siquiera La alcancé a dar Otra vez la aventé Comiencen el barrido Ya muérete Hombre Ahí está Uno en la cabeza Con uno en la cabeza Se tenía que morir Afuera Bien Ahora bajamos Y venimos de este lado Vamos 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 Elena A esta vez No me voy a subir al coche Ni creas Ni creas Que me voy a subir Al coche Esta vez ¿No? Bien Uno menos Y mientras esté cubierto De este lado Creo que Todo saldrá Bien A mi izquierda Ya no está llegando nadie Nadie Y ya con la ametralladora Tengo un poquito más fácil La tirada Dos menos Zona despejada Díganme que sí Díganme que zona Completamente despejada A ver Voy a llevarme esta No sé cómo funciona esta arma Pero Creo que es un poquito mejor Que la que ya tengo A ver Veamos Pues Es buena No puedo decir que es la mejor Pero es buena Shoreline ciertamente Se ganó su reputación Vámonos antes de que aparezcan más Ok ¿Tenemos que irnos en el coche O en dónde? Si no Se supone que tenemos que irnos En el coche Para eso estamos aquí Vamos a subirnos al coche Y listo Escapemos de este lugar Vamos Y ahora ¿Hacia dónde? Hay que seguir Este camino Río arriba Hay una abertura Junto a las cascadas Río arriba Si tenemos que ir Río arriba A ver Ya supe por dónde Tengo que ir Ahora aquí Supongo que tengo que rampear Y seguir avanzando Aquí veo un puente Adelante Ya no avanza esta cosa Es enorme Sí Supongo que New Devon Está arriba Entonces subamos Ok Me parece muy bien Muy bien tu idea Elena Vamos a subir hasta allá Pero primero hay que encontrar Un camino Bien esta es mi pregunta ¿Por qué quiere Rafe Adler El tesoro de Avery? No es que necesite el dinero Quiere la gloria No quiere que lo conozcan Solo como el tipo Que se hizo rico Por una herencia Alejarse no es una opción Para él Creo que me vine Por el lugar equivocado Es buena la asociación De Rafe con Shoreline Él necesita sus fuerzas Y ello es su dinero ¿En serio? Parecen bien abastecidos Shoreline se involucró En un par de guerras civiles Que realmente no resultaron Nadine heredó El desastre de su padre Probablemente espera Que esto la vuelva a poner En el mapa Posiblemente Elena Que buenas suposiciones Sacas La verdad ni le estoy Haciendo caso Yo sigo conduciendo por aquí Aquí acabo de encontrar Un camino bien Este es el El puente El otro lado del puente Así que de aquí Podríamos seguirnos Derecho Hacia la torre esa La que tenemos que ir A ver sigamos Por ahora todo bien Sigue avanzando río arriba Creo que podrías Escribir un artículo Genial sobre esto Si podría Dudo que alguien lo creería Y podría sacar fotos también No traje mi cámara Uy que lástima Uy que lástima No trajo su cámara Justo cuando más La necesitábamos Entonces ¿Por qué piensas Que Sam no vino directo a ti Luego de que Reif Lo sacara de prisión? Creo que quería reunir Todas las pistas Que Reif tenía sobre Avery Antes de irse Además necesitaba tiempo Para inventar Esa historia de Alcazar Es decir Si solo hubiese investigado Pues tal vez Nathan Tal vez ¿Ya llegué? Ese es un aparato extraño Tan grande como para que entre el auto Esperemos que este también funcione ¿Y qué? ¿No me digan que tengo que Aventarme? Si aviento el coche Se va a destruir ¿No? A ver Aquí hay una bajada Estuve a nada De rampearle con el Con el jeep No, aquí hay una bajada Y si no seas tan violento No hay necesidad De la violencia A ver Vamos a poner el coche aquí Primero tenemos que bajar Ese Ese especie de Llevado A ver Hay que encontrar La forma primero De bajar esa cosa Una palanca Ah, tengo la ligera sospecha Por supuesto que no Eso hubiera sido muy fácil La rueda hidráulica aún funciona Bien O arreglamos esta cosa O buscamos una forma de trepar A ver ¿Qué sucede? Tengo que buscar La forma de arreglar esto ¿Y si usamos el malacate En el balcón de allá abajo? Exactamente De eso estoy hablando Elena De eso estoy hablando Allá voy Tampoco me apresures ¿Eh? ¿Qué es lo que acabo de descubrir? Agarramos el malacate Me aviento ¡Un salto! ¡Ay! Que por culpa del malacate No llego Si no llego con el malacate Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? A ver Malacate Estírate Ahí está Ahora sí se estiró bien ¿Por qué no se estiró bien ahorita? No entiendo Vamos Bueno Si allá no se pudo Aquí sí debe ser Voy a destruir este balcón Para poder subir Bien Ah ok Bueno Qué buena onda Elena Tú sí me ayudas No como el holgazán de Sullivan Y de Sam Que querían que yo hiciera todo Y vamos Hacia adelante Sí Bien Y una vez conectados Estas dos cosas El ascensor va a funcionar Pfff Pura ingeniería hidráulica Solucionado Lo hicimos Se baja el ascensor Elena ya subió el vehículo Y me dejó aquí tirado Gracias eh El ascensor se mueve Sube rápido La mierda Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Hijo de su madre Hijo de su madre Ahí me lleva Ahí me lleva Ya estoy aquí Hola 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 Ya llegué Ahora qué No sé Tal vez tenga que No importa Bien Hijo de su madre A ver Ya me voy a cubrir aquí Destróyalo Suficiente idiota Bien Uno menos Y el de la metralleta Otro menos Bien Aquí viene otro acá Arriba Arriba La cabeza Justo donde le quería dar Joder No Tengo que ponerme Un poquito más a cubierto Si no está No la voy a contar Granada Uh Oye Cómo aguantó Esta Clase de ascensor Qué clase de ascensor Es este Vieron cómo aguantó La granada Eso debería ser imposible Pero aguantó la granada Dios sabe cómo Aquí ha cubierto Me desagodete Hijo de su madre Granada ya No tengo granada De veras No Ya me van a torcer Aquí me van a torcer Si no me dejo caer La salida De esta Uy De esta muerte segura Es Dejarse caer por acá Deshacerse De este tipo Que está Aquí Ey Nathan Nathan Lleva A ver Muchas de las veces Cuando está colgándose Este mono No hace lo que yo quiero Que haga Y eso Me desespera ¿Saben? Como ahorita Que me quería bajar aquí Y no se bajaba El Nathan Nada No me alcanzó A explotar No me alcanzan A reventar Desde aquí ¿Me oyen? A mí no me alcanzan A reventar ¿Quién falta? Hijo de su madre ¿Por qué no se colgó El Nathan ¿Por qué no se colgó allí? Esta Estuvo clarísimo Brinqué hacia la piedrita Para colgarme Y no se colgó el mono Mira Franco tirador Y esta vez Ahora me la van a complicar De este lado Ahora resulta ¿No? Mira Nathan Estoy diciendo que te vayas A la derecha Y no vas a la derecha Mira Mueres Mueres Acaba todo De aquí no sobreviven De aquí ya no sobreviven Me los voy a planquear Todos desde aquí Ya muérete Mono Si cuantos balazos aguanta A ver Sacaron el lado Terrible Y malo de Epsilon Así que Se aguantan Ni modo Es que ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Yo no quería No me gusta ser malo No me gusta portarme mal Con la gente Pero Cuando me obligan Tengo que Cuando me obligan Tengo que Ahora tú Te mueres Ahora tú te mueres Ahora voy a saltar De este lado Y ahora tú te vas a morir Por andar de chistoso también Y ahora este Que me está disparando acá Bien Sobrevive Sobrevive Échate un salto De este lado Ponte cubierto Y adiós Ese era el último Elena ¿Sigues aquí? Sí Estigo aquí Pero el auto Tiene algunos agujeros Yo quiero munición ¿De dónde saco munición? A ver Colgarse de este lado Bien Bien Oye Pude haberme subido De este lado Desde el principio No tengo munición Necesito agarrar un poquito Híjole Tú ya saliste Cúbrete Cúbrete No, no, no Más abajo Más abajo Míralo Míralo Híjole Hubiera sido el colmo Que no se colgara Tampoco allí Hubiera sido el colmo A ver Aquí me voy a quedar A cubierto No sé exactamente Por dónde voy a flanquear A esos tipos Y la munición Escasea Y bastante Aquí ya tengo munición No sé de dónde agarré Pero aquí tengo Vamos No puedo desperdiciarla Si no les estoy atinando A ver Si de este lado Voy a bajar otra vez Voy a bajar otra vez Aquí Ah Aquí Creo que me los voy a torcer De este lado ¡RPG! ¡Uy! ¿Quién tiene el RPG? Espérense Espérense No No, no, no Espérense ¡Ah! Que la fregada Ese del RPG Me está No puede ser posible Ese del RPG ¿De dónde carajo salió? Y salió justo cuando me lancé Hijo de su madre A ver Vamos otra vez A hacer otro intento Esta vez sí lo logro, eh Antes de que salga el del RPG Casi estoy seguro De que va a salir justo ahora Y no voy a poderlos matar Casi estoy seguro De que sale justo ahora Y no me voy a poder deshacer De ellos A ver Tengo una francotiradora ¿Dónde están estos monos? ¡Ah, sí, eh! ¡Ah, sí! Desde allá arriba ¡Cobarde! ¡Cobarde este! Y ya era el último ¿Ahora no salió el del RPG? ¿Qué pasó? ¿No que había uno Con una RPG? Según yo Recuerdo que me dijeron Que había una RPG No, pues creo que ya no está A ver, échate un salto aquí Ok Vamos a subir a la cajita Ya vi dónde está ¡Ay, me lleva! ¿Pero por qué? A ver ¿Quién es el de la RPG? No sé quién sea ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi ¿En dónde está? ¡Lo tengo! Ya lo veo, ya lo veo Un balazo Otro balazo Y desecho En la cabeza Muere Tú, malnacido Se acabó Ese era el último, nena Elena Zona despejada, creo ¡Ah, mierda! ¡Nate! ¡El ascensor se atascó de nuevo! ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es? ¿Viene otro con una RPG? Se escondió Se escondió En algún lado No sé en dónde, pero Se escondió Estoy guardando munición Para qué loco ¿Dónde está? Yo vi que salió uno Con una bazooka Aquí en este búnker ¡Ahí está! ¡Míralo! Y creo que van a seguir Saliendo eternamente Nunca se van a terminar Estos tipos ¡Muérete tú! ¡Muere! ¿Qué voy a hacer? A ver Si el ascensor Está atascado No puedo trepar Por aquí Voy a tener que bajar Muy probablemente ¡Oh, mierda! Eso no me hace nada No temas, Nathan No temas Que no te pasa nada Con eso Si me dejo caer Y me cuelgo ¿Se puede? ¿Se podrá que me deje caer Y colgarme? He visto a Nathan Hacer maniobras Más Más canijas Que esa Así que Sería muy tonto Que no pudiera hacerlo Pero bueno No lo voy a intentar Porque no tengo ganas De morirme ahorita otra vez Vamos a aventarnos El salto ya Aquí directamente Voy a deshacer de este Sí, en eso estoy En eso Estoy ¡Uf! Esto Me lo han complicado Bastante Bastante más Que las otras veces Voy a seguir subiendo acá Ya salieron más tipos De su madre ¿Por qué aparecen todos Y justo cuando estoy aquí? Justo cuando estoy En este lugar Es cuando empiezan A aparecer todos A flanquearme Por todos lados Recupérate Nathan Anda Bien Recuperas tu cartucho Vamos a matar a este De la derecha Uno menos No, no se murió Ahí está Uno menos Ahora el de la izquierda ¿Dónde está? Ya no lo veo Ah, ya lo vi Pero está bastante bien escondido Si le diera en la cabeza Bueno, bueno Ni siquiera fue necesario Darle en la cabeza Uno de escopeta Que cree que me puede matar No sé por qué Se le ocurrió Que puede ¡Mira una cabeza! De pronto se asomó Una cabeza Adiós Adiós ¡Eh! Alcancé a bajarme Justo a tiempo Pero lo destruyeron La única cajita Que me podía proteger aquí ¡Genial! ¿Ves? Bueno, aquí no me hace nada Subo Y ya te vi Ahí está Será el último, ¿no? Creo Según yo Esto es todo por ahora Hay más enemigos en la zona ¿Quién le está disparando a Elena? Creo que Elena ¿Deprisa qué? ¿De qué hablas? Vamos, muévete, Nate Ah, le están disparando a Elena ya ¿Pero por dónde? A ver Vamos acá Hacia acá, hacia acá, hacia acá ¡Sube, sube, sube, sube! Híjole, ¿está Elena sola de aquí al lado? Yo no me había dado cuenta Se suponía que se había atascado el... Que no puede subir por aquí, Nathan ¿De verdad? Me lleva A ver, sube por acá Sube por aquí Bien La más fácil de lo que yo estaba haciendo Bien, vamos, 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 rápido, rápido, rápido Que no terminan en decirme que misión fallida Subes Y aquí estamos ¡Ah, mira! ¡Santo cielo! ¿Estás bien, Nate? Sí ¿Y bien? ¡Vamos! Yo bien preocupado por Elena Y ella ni se preocupa ahí, acá Tú conduce ¡A gusto! Parece que lo estás haciendo bien ¿Sí? Después de todo eso Necesito un descanso ¿Señala que es aquí? ¿Me das una mano con esto? ¿Ah? Bueno ¡Suba! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza, Elena! Bien Pura madera pesada ¡Que no manches! Entonces que pase uno Yo lo sostengo ¡Sube el auto! Que pase uno Y luego que pase el otro ¡Sube! ¡Bien! ¡Fuerza, Nathan! ¡Enséñale! Estás frente a tu esposa Tienes que lucirte Enseñarle que eres un hombre fuerte Y valiente Eso es Eso es ¡Uf! ¡Es pesada! La bronca es que si no sirve el elevador Ya nos quedamos encerrados aquí Bien Que sea lo que Dios quiera ¿No? ¡Ah! ¡Sí funcionó! ¡Tres de tres! ¡Vaya! ¡Funcionó el elevador! Seguro ahora es lo que diría pirata ¡Ja, ja! ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde se supone que vamos a llegar? A ver Río arriba ¿Esa montaña? ¿Será esa montaña? Es como una postal Sí, Libertalia Venga por los hermosos paisajes Y quédese por los tiroteos a muerte Están platicando esto ¿Qué hizo que cambiaras de opinión? ¿Hm? Dijiste que Casi no regresabas Bien No podía irme sabiendo que la situación te superaba Y ya sabes Está Todo el asunto del matrimonio En las buenas y en las malas Sí Claro En las buenas y en las malas Y en las malas Así es como se llama este capítulo En las buenas y en las malas Pero, a ver Este elevador subió bastante Subió mucho De verdad Pero ahora ¿A dónde tenemos que ir? Necesito una mano con esto Sí Ahí voy ¿Te ayudo? Muy bien Bien ¡Subamos! Fuerza Y otra vez voy a tener que sacar el vehículo yo solo No tienes derecho ¡Ay, no! ¿Ves? Ah, no, esta sí subió Sin importar lo que sea Se supone que debes hablar conmigo Para solucionarlo Juntos Como equipo Sí, lo sé De verdad Es solo Yo, yo ¿Sabes qué? Debemos concentrarnos Ya habrá tiempo para hablar Sí, sí Después hablamos de eso Después hablamos de esos asuntos Ahorita por lo pronto Hay que fijarnos Que no haya asesinos Matones de este lado Y Llegar Próximo parada ¿A dónde está Sam? New Devon Hey, Elena Dave Estamos aquí, Sally ¿Dónde estás? Aún en el aire Vi vehículos de shoreline que se dirigían al norte Creo que los veremos pronto ¿Ustedes dos están bien? Tuvimos algunos problemas, pero... Estamos bien Muy bien, sigan en contacto, ¿sí? Para mí no tener noticias no es buena señal Lo haremos Cambio y fuera Trataremos Trataremos, Soli De seguir en contacto Todo depende de cómo nos vaya Aquí A ver, ¿es por este lado? Creo que sí Bien Debería estar al otro lado del puente Sujétate La cosa es que el puente... ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de...! ¡Ay, me lleve! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, diablos! ¡Da la vuelta! ¡Nos dirigimos a la cascada! ¡No puedo! ¡La corriente es fuerte! ¡Sujétate! ¿Nate? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tengo que ir a un lugar al que me atasque ¡Nate! ¡Allí! ¡No, no, no! Podemos trepar esas rocas Entendido Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, Nathan! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! Bueno, ya nos quedamos... ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Helena! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Me lleva, me lleva, me lleva! ¡Aquí me cuelgo! ¡Aquí me cuelgo! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Con la... ¡No! ¡No está bien! ¡Oh, vamos! A ver... ¡Balanceate! ¡Balanceate! ¡No, no, no! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Y llego! ¡Bien! ¡Tente! ¡Si me balanceaba una vez más! ¡Me moría! ¡Ah! ¡No más alta! ¡Sí! ¡Vamos! Pues nos quedamos en Jir... No intentaba protegerte. Es solo que había prometido que no seguiría con esta vida. Ambos lo hicimos. Sí, pero te fallé. No te lo conté porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Creo que estaba... Protegiéndome. ¿Sabes? Tenemos mucho terreno que cubrir. Sí. Mejor empecemos. Sí. Creo que sigue enojada conmigo. Ya, Elena. Perdóname. Por aquí. Ya, perdóname. Me fue sin querer. Me encontré a mi hermano. Creí que le debía dinero a un narcotraficante. Y tenía... Tenía que ayudarlo. ¿Se entiende? Soy humano y me equivoco. A ver. Al menos estamos del lado correcto del río ahora. Sí. Eso habría sido malo. Mira, ahora sí va rápido el Nathan. Hasta que brinca hacia donde yo quiero. El único asunto... A ver, ¿dónde están los de shortline? Yo ya quiero que aparezcan. O sea, no es porque le desee mal a Nathan. Pero quiero un poquito de acción, ¿no? Quiero desquitarme por todas las veces que me han atacado estos últimos días. A ver, ¿hacia dónde debemos ir? ¡Uy! Me acabo de encontrar un cadáver. ¿Qué es esto? Es un pirata. Igual esa ropa vale cara. Se la debería de quitar el Nathan y vestirse con ella, ¿no? Dice, primero de agosto de 1718. A la medianoche me despedí de Eleanor y la pequeña Abigail. Se unieron a los otros fugitivos a bordo del Suf Sur. Que tiene mejores costas como destino. Rezo porque puedo... Ah, ok. Ya. Es una carta de alguien que se quiso escapar de esta isla. Bueno, descansa en paz, mi amigo pirata. Cráneos humanos. Aquí se desenvolvió una batalla bastante fuerte. Cadáveres de amontón. Van a juzgar por la ropa. Eran los colonos. Tal vez hubo una pelea. No, no lo creo. Mira cómo están acomodados. Están apilados. Sí, tienes razón. Están apilados o tirados contra las paredes. Ya estaban muertos cuando los trajeron aquí. Es una fosa común. O sea que los mataban y escondían los cadáveres. Tal vez. No sé. Es lo que se me ocurre, ¿no? Hola. Hola. ¿Quién es este? Mira la inscripción. Traidor. Es uno de los rebeldes. Es horrible morir así. Qué lástima. Qué lástima que su planecito de Libertalia no haya funcionado. Dice que hay otro por aquí. A ver, ¿en dónde? Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Puros traidores. Parece que esa sociedad de Libertalia no era muy bonita como creían los piratas. ¿Sí? Era algo un poquito más sádico. Cuélgate. Cuéntame. No te ofendas. Cuélgate del cadáver. Bien, Nathan. Al cabo ya está muerto. Tú no te preocupes. Y ahora hacia acá. Elena, sígueme. No te quedes atrás. Masahorcados. ¿Más qué? ¿Masacrados? ¿Acaso dijo masacrado? Ah, ya está al otro lado del puente. Ya. Con esto la hicimos. El único problema es que los de Shortline van a estar de este lado. Mira lanzas y todo. Oye, aquí es donde los estaban masacrando, ¿eh? Oh, por Dios. New Devon. Capítulo 18. Se pone fin a una rebelión. Me pregunto si este siempre fue el plan. ¿Qué? ¿Asesinar a todos los colonos? No. A traerlos hacia aquí con la esperanza de una utopía. Solo para quitarles todo lo que tenían. Estamos hablando de un grupo de piratas. Pero eso es bastante diabólico. Incluso para piratas. De hecho, sí. Tienes toda la razón, Elena. Bueno, yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo del video. Compartan los videos con sus amigos a través de las redes sociales. Y síganme por Facebook. Y por Twitter como Epsilon Gamex. Para que se enteren de cosas nuevas. Que se vayan subiendo al canal. El Nathan se está oliendo la mano. Así como de... Me huele a caca. No sé por qué. ¿Quién sabe qué agarré, Elena? Pero me huele a caca la mano. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Saquemos la pistola porque los de... Los tipos estos, los malos. No tardan en aparecer. Es más, nos van a estar campeando aquí adelante.